Los niños esperan con ansia la época de las vacaciones y es que al igual que los adultos necesitan de ellas para despejarse de las tareas habituales que han tenido durante el año escolar para vivir nuevas experiencias. Por otro lado existe la preocupación de los padres sobre qué hacer con sus hijos mientras muchos de ellos trabajan. Existe el temor de que este periodo del año se convierta en una época de descontrol difícil de manejar puesto que dejarán de estar ocupados. Es por ello que tanto los niños, jóvenes y adultos necesitan un espacio de recreación para pasar momentos gratos con la familia, pero ¿contamos en Tocache con adecuados lugares de recreación? Claro, juegos recreativos para que se diviertan los chicos, hay algo, porque aquí ahorita no hay nada. La plaza, mercadillo. Más que todos los parques que tengan juegos para los niños, porque es más para ellos lo que se debe tener en cuenta más. No hay ninguna placita por los asentamientos humanos con parque. Entonces miremos que nuestras autoridades, llamarles o el pueblo, llamar la atención a las autoridades que hagan algo por los niños. Por ejemplo, acá tenemos una plaza que tal vez no está tan muy adecuada como para estar con los niños, como un centro turístico, un centro recreativo, como creamos. En la localidad de Tocache existen diferentes espacios de recreación familiar, como son campos deportivos, parques, plazas y recreos turísticos. Pero lamentablemente la mayoría de estos lugares están descuidados y algunos abandonados, dificultando de esta manera el sano entretenimiento para las familias, sobre todo en estas vacaciones. Recordemos que los centros de recreación que se encuentran en malas condiciones o descuidados pueden generar un peligro latente para los que realizan su uso, ya sea porque están malogrados algunos juegos o por piscinas que no tienen una limpieza adecuada. Ello puede provocar enfermedades. Bueno, los centros de recreación son muy importantes porque, bueno, a través de una semana en la cual uno estudia, realiza diferentes labores, siempre es bueno tener un sano esparticimiento, espacios positivos para poder recrearse saludablemente. Es importante contar con adecuados centros de recreación en nuestra localidad, ya que esto contribuye al buen uso del tiempo libre, alejando de esta manera a los niños y adolescentes de las actividades negativas en las cuales pueden caer a falta de estos espacios recreativos. Cuando el chico no sabe dónde subliminar su energía, sus emociones, que a veces en el día a día son complicadas, lo que lleva a que este chico, esa energía que está controlada, acumulada y no la puede subliminar adecuadamente, es que la pueda provocar a otras cosas que no son tan positivas. Por ejemplo, puede provocar que se junte en pandillas, la cual puede botar su energía, de una manera negativa, que de repente se vuelva una persona más tensa, que no sepa divertirse, que es diferente a otro tipo de diversión, en la cual no haya un control adecuado, que no sepa cómo interactuar, porque dentro de la recreación también un chico puede interactuar con los demás compañeros. Entonces, pueden tener consecuencias negativas, pero también tiene que haber un adecuado manejo de los padres. O sea, no es solamente que el chico encuentre un espacio y vaya, también tiene que haber una supervisión de los padres a dónde va, en qué momentos va, y sobre todo si va acompañado. Entonces, es muy importante saber también divertirse, recrearse. Entonces, es muy importante para el desarrollo integral de los niños y adolescentes. Los centros de recreación importantes que tenemos en Tocache son la Plaza de Armas, la Plaza del Asentamiento Humano Andalucía y el Centro Cultural, las cuales se encuentran en buenas condiciones. Los que están descuidados son el Parque del Mercado Número 1 y el Parque de Tupac Amaru, a las cuales les falta mejorar e implementar para el servicio de la población. Considero que sí. Creo que la identidad gubernamental, en este caso del gobierno, a través de la municipalidad, son vitales para tratar de generar los espacios necesarios que la comunidad está optando para tener cada vez mejor calidad de vida. Y creo que como un interrector, la municipalidad tiene que atender ese llamado de las diferentes necesidades que tiene la población. No necesariamente como una responsabilidad física, monetaria, pero sí como un derecho de proveer, de buscar formas de poder tener esos espacios. Durante muchos años, estos lugares recreativos no han mejorado casi nada debido al abandono y descuido de las autoridades competentes. Recordemos que cada año la población va en crecimiento poblacional, donde los niños necesitan esos espacios para que se puedan desarrollar integralmente. Por otra parte, las autoridades locales deben tomar conciencia y crear proyectos para mejorar o implementar los centros recreativos para el uso de la población en general y los visitantes.